Soy Augusto, empecemos. Sobre nosotros, sobre nosotros se siente, imagina toda la gente viviendo por hoy, imagina que no hay países, es difícil de hacer, nada por morir o matar, y religión también, imaginando toda la gente viviendo en paz. Y usted puede decirse que soy un señor, pero no soy el único, espero que nos unas y el mundo viviendo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.